¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, ¡A! ¡Libre! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! Yo soy el ruletero Que sí, señor, el ruletero Yo soy el de Peralpillo Que sí, señor, de Peralpillo Yo soy el de la Guerrero Que sí, señor, de la Guerrero Yo soy el de Tacubaya Que sí, señor, de Tacubaya Yo soy el de la Bondojo Que sí, señor, de la Bondojo Yo soy el de Tepito Que sí, señor, el de Tepito Yo soy el de Santa Julia Que sí, señor, de Santa Julia Yo soy el de Macalacachimba Que sí, señor, del Macalacachimba ¡Libre! ¡Dansi! ¡Dansi! ¡Libre! ¡Libre! O da Bondojo ¿Libre! Gracias por ver el video.